Sigo con las mismas, no tengo averías Estando tranquilo andando en la avenida Los problemas pasan, siguen detrás mía Tu jeba lo besa, se me pone encima La tengo escuchando mientras tomo medicina Le veo curioso hacerle nota de mía Estoy con micrófono, sale oro reitmida Pero ya no lloro por demasiadas heridas Si he sentido los gestos y pasando fatiga Será mi favor o que no me quieres aviva Liboras de apolo se los traen en ruina Dicen que te quieren, pero después se olvidan Mami, vámonos en una noche pasada Tu me quieres pero yo no quiero no Solo me dejaron con la ansiedad Y con lo emocional Prende una mota con un bailey Quiere que le sigas con un baile Tú estás crazy, vámonos pa'l cuarto Entonces, maybe, dime lo que quieres pero sin amor Soy el superhéroe que te rescató Pero a los baile no la prendió Ella es león, nace en su león Le pone resuelve casado como con él Le gusta el negro como que guau, man Y con el latigo yo le pongo el castigo Aunque le gusta fonda sin goma Estoy en el party con un par de mami Dicen que haces de topar un poco en mar Saben que soy así, no lo pongas fácil Estos los chitos serán mi lazi Si la rompo, que sea hasta el suelo Dale un bellaqueo, sucio necesita consuelo Por el jevo, no vale ni un peso Yo me acerqué y después me beso Mami, súbele las notas, se echa pa' rebota Prefier reales que chota Por eso ella está sin ropa La cama me espera sola Pa' que yo la vuelva loca Pa' que yo la vuelva loca Esa nena dice que yo quiero otra más Otra noche dice otra madruga Que le dé fuerte Sin parar, sin parar, tra, tra Esa nena dice que le prenda Que le dé un borro y que le pase la hierba Y que le pase la hierba Lo contrae sus piernas Lo contrae sus pie, pie Ah, loco, loco, ya me tiene la baby En la party dice que ella no es feliz Que nos vayamos a casa, que quiere dormir Pero sabemos que la party empieza ahí Nah, nah, no le gusta a su papá Será por la pinta, pero bueno, me da igual Ella está de esa cata Y yo soy el único que la puede controlar Ella está de esa cata Y yo soy el único que la puede controlar Ella está de esa cata Y yo soy el único que la puede controlar Dime lo que quieras, pero sin amor Soy un superdorante que nunca toco Pero tu padre no lo aprende a ti Ella viene de la mano, se suele a ti Ella está de esa cata Y yo soy el único que la puede controlar